¿Qué tal chicos de YouTube? Bienvenidos a mi canal, esto es Terrandomtutos Espero que se los estén parando muy bien y empecemos ¿Qué tal chicos de YouTube? Vamos a jugar lo que es una partida en... Soft Es un custom map de World War Y vamos a iniciar la partida... Ya Vamos a ver qué pelo con este mapa Con el jugador A ver qué tal Varte jugando en línea mediante lo que es Tungle Y pues A ver cómo nos va En este juego A ver qué pedo Esperemos si Podamos jugarlo Con perdida Pero a ver qué pedo Cargando, cargando, cargando O No 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 Listo y ok, ya sea en un juego A ver, como necesitábamos la corriente La Force Challenger es un local de Force High No se que pedo aquí wey, con un cuchillito A ver que pedo Un 300 Ah, ok Vamos a explorar Explorar, explorar, explorar Ok, con respuesta 10.000 puntiquillos Se echamos el... 2500 puntiquillos Vamos a darle ¿Vuelve al pango? ¿Vuelve al pango? ¿Vuelve al pango? ¿Vuelve? ¿Vuelve al pango? ¿Vuelve al pango? ¿Estás riendo? ¡Vuelve al pango? ¡Vuelve al pango! ¡Vuelve al pango! ¡Vuelve al pango! ¡Esa ha estado cerca! ¡Vuelve al pango! 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 ¿Eres hambriento? ¡Vuelve al fango! Me alegro de verte ¡Vamos, puto! ¿Me escuchas, güey? ¡Sí! ¡No, no te escuchas! ¡Sí! ¡Va, hay un otro patrón! ¡Eso! ¡Eso! ¡Oye! ¿Me escuchas? ¡Sí! ¡No te escuchas! ¡Sí! ¡Ok! ¡Ok! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!